Tensión en las vías. Un policía venía manejando por una autopista de Utah en Estados Unidos cuando vio un auto parado sobre la vía y un tren que venía a toda velocidad. El poli tiró el auto, salió corriendo y logró rescatar al conductor antes de que el tren impacte con todo contra el vehículo. A pesar del choque, no hubo heridos. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Como cada 17 de octubre, los peronistas celebraron el Día de la Lealtad. ¿La novedad? Este año están más unidos que los anteriores y Alberto y Cristina viajaron hasta La Pampa para homenajear a Juan Domingo. La candidata vicepresidenta del Frente de Todos aprovechó la fecha y destrozó al gobierno de Mauricio Macri y pintó un panorama difícil. La tarea dura la que va a venir ha devastado el país. Lo han vuelto a endeudar. Han vuelto a empobrecer a los argentinos. Hemos retrocedido. Luego fue el turno de Alberto, quien se refirió a la histórica Unión Peronista después de tantos años separados. ¿Saben por qué también hoy estamos todos unidos? Porque Cristina ayudó enormemente a esa unidad. Gracias, Cristina. De verdad, gracias. Luego de que se conociera la noticia de que la justicia de Nicaragua emitió una orden de captura contra Juan D'Artés acusado de violación, Delma Fardín dio una conferencia de prensa y se refirió al tema. Esta denuncia se transformó en un reclamo colectivo. No soy la excepción, sino la regla. Soy una más de las miles de niñas, mujeres y adolescentes en Argentina, Nicaragua y en otros países de la región que sobreviven a la violencia sexual. Haremos todo lo posible para seguir adelante y que prevalezca el derecho a la verdad. Tenemos la obligación histórica, política y social de luchar para lograrlo. Gracias. Tras las repercusiones, Fernando Burlando, abogado del actor, habló en Radio Mitre y aseguró que D'Artés se presentará ante la justicia de ese país y tildó la orden de captura de papelón. La película del Guasón es un verdadero éxito en todos los cines del mundo. Sin embargo, el suceso no parece frenar en la pantalla grande. Apareció un nuevo desafío viral llamado Joker Challenge, en el que diversos usuarios comparten sus videos imitando el baile del genial Joaquin Phoenix cuando se pone en la piel del Guasón, al ritmo de la canción rock and roll de Gary Glitter. Un desafío que parece necesita de bastante producción.